no dime nicolás tranquilo tranquilo déjame hablar esperate que también me dio esa desgracia para la cocota no te metas no te metas no te metas yo lo tenía así pero ahora está así bajado que no lo puedo dolor de cabeza mi amor yo puedo hablar habla bonita diablo se me cayó la bala la gruta de glacia hay un montón de violín aquí ay fue Dios que me lo puso ahí no te metes tiene llave tiene que estar cerca tranquilo oye mi ese fue el tipo que me hizo la bala de celulares ya ya tiene que estar corajos ya no tengo 20 minutos aquí no sé por qué esta moto y no lo llevamos atrás tiene gasolina si no llega de aquí le rompamos como quiera pero ahí anda viene venga aquí venga venga vamos a negociar vamos a negociar eso es eso es el camano lo depuro si cuesta más de 5 minutos veame no lo te vayas 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 voy a sacar un montón un palomo ese si no has tenido esa bala muchachos mejor la ponte aquí todavía hay tía eh colonel mi mayor respeta para usted gracias usted se acuerda de Quilina Quilina tiene un compañero ahora que se le ve que es mamaro que es sataná si ellos me agarran por la pacoezo así por el cacote entonces el tipo ese tenía como ver yo quisaba así quiero que te den puñalos no puñalos no yo no vi que jalo eso pero el que le ha partido en los dos brazos si se los debe cumplir yo no podía poner una querella pero eso no puede yo no chavi yo no sé sin papelas no no está bien yo te voy a hacer un favor yo te voy a hacer esto no se le traje clip no me la paga tú o me la paga no yo no no me la paga tú cuando venga mira ahí me quito unos apos ahí calísima calísima yo le saque los olipanos se llevo en la caja está bien Tengo un culo abendecida Tengo un culo abendecida Tengo un culo abendecida Tengo un culo abendecida Espérate Dime ahora ¿Tú eres la que no te vas a pierna? Sí, ¿qué pasa? ¿Y tú eres la mujer del aire? Cuéntame que no me gusta Ay no Yo tenía mujeres Espérate Yo tenía mujeres Mujer 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 mía Trabajaba con Ema Lea Tuya Mujer mía Trabajaba en la tienda De Ema Lea Tuya ¿Entendiste? Sí Entonces Él Agarró a la mujer mía y le dio Le dio Es el pito del diablo Le dio Le dio así ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Sí, eso mismo Le dio Y ahorita Y ahorita También Sí, sí A mí tengo que ver Y ahorita me la suena Y si yo me lo motivo Yo no tengo problema Le voy a quitar Todo lo voy a quitar Y lo voy a quitar Lo voy a quitar Lo voy a quitar Es el pito del diablo Es el pito del diablo Lo voy a quitar Lo voy a quitar Lo voy a quitar ese ticket mira ese ticket yo voy a ver igual que la mujer tuya que también lo va a coger desaparece mi macon yo hasta patina va a culo bendecido mi semana me dice aquí